Feria del Taco, Nesa 2024 Marcela Sánchez, Colombia Agencia MANL Tenemos 7 variedades de arepas, pero en este momento siempre fallo de ser porque no me da tiempo ¿Cómo es el preparado de la carne? La carne en los tortos se hace al momento, al tiempo que el cliente quiera Tres cuartos, bien cocida El fierto si se cocina durante horas y horas cada día Se va bajando y se pasa a la plancha Y se baña con jugos de comida que eran de aderezos y sazón colombiano, ingredientes, especias ¿El sabor de la carne es diferente a la de México? ¿Puedes preparar acá? Pues sí, porque los alimentos son diferentes Son alimentos que yo traigo, eso se los puedo traer Lo que no puedo traer es la carne Pero lo que son las especias ¿Es muy recomendable comer esto? Sí, para que vengan a visitar, es muy económico, muy variado Y para que tengan algo diferente, porque me gusta consumir, como Colombia no lo hacemos en México Pero para que ustedes también tengan algo muy diferente Y funcione la comida colombiana con la comida Sí Oiga, usted que ya tiene tiempo acá en México ¿Qué opinas de México? Ah, no me encanta Me gusta mucho, no sé, la comida, la economía, sus pecadores Me encanta mucho ¿La gente cómo es acá en México? Yo estoy muy parecida a Colombia, pero es un poquito más en México Sí Acá es un poquito más en México Todos somos latinoamericanos Sí No, pues son muy amables, son muy aritmáticos, son muy trabajadores Son muy buena onda como es nuestro No, yo vivo en Colombia, yo vengo a varias ferias que visitan acá Una invitación a las personas que quieran venir acá a la feria Es que nos esperamos acá en la feria del taco para que gusten algo diferente Y sáquenos con su familia, es una feria muy familiar, pueden ir a degustar y probar cosas diferentes Y pueden probar un taco de acá, un taco de allá, un taco y se gusten y llevan algo diferente Estamos viendo una variedad de aguas ¿Qué tipo de aguas son? Pues yo tengo de miel, son como de maracuyá y una de piña con camarindo Las demás pues son aguas que a mí me gustaban mucho Y en lugar de refresco pues yo meto aguas Que son como la de beige, la de fresas con crema, la de beso de ángel, la de jamaica, la de horchata Bueno, hay mucha variedad, hay 20 sabores pero también Toma su taco y ya tomo su agua En medio litro está 25 y en el litro 40 ¿Y los tacos en cuánto? De cerdo 40, 3 por 5 y son terrenos 50, 3 por ciento 20 ¿Es un taco único a la gente? Están bien servidos Accesibles Sí, claro Oigan, me regalaría una foto con su bandera Claro Me la saco que la hago Vamos también a Colombia Ah claro, la bandera en estos momentos Vamos a ir a los tres Hay que elegir la nacionalidad Está muy bien ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Ah, sí ¡Fuerzo a comer! ¡Fue lavaría de Polvía en Pérez! ¡Fue lavaría de Polvía en Pérez! ¡Fue lavaría de Polvía en Pérez! Gracias por ver el video.